bueno pues mi gente si les gusta comenten y dejen su manito y pulgar arriba bendiciones por acá estamos celebrando el día de y creo que creo que este todo está celebrando lo que es el día de como chino la amistad cuando regaló entrego el día 14 de febrero no puede acabar eso comentó el chino mire gente vi que hemos dejado súper nítido y a eso como a la mayoría se vino al norte como que los dejo como que charra los dejo este inventamos algo así algo así bueno inventaron bueno entonces por acá esté empezando de por acá como la está pasando este día marcela bueno muy bonito contenta y primer este primer año de la primera vez que pasa aquí celebrando el amor y la amistad si y la estrellita contento estrellita no con todo solo el día de la madre no no una vez dos veces como está la pizza como está la pizza como está la pizza no que le estoy diciendo le están diciendo por ahí que ya lo habíamos celebrado es verdad que no que el día de la madre fue una vez un en vivo lo llevamos todito ah ya me acordé es que el año pasado prácticamente el año pasado no hicimos no celebró nada por parte de la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia y un año y un año anterior el propio año que inició fuerte la pandemia fue cuando logramos todavía hacer el cumpleaños de marihelena ah si no había reventado se había reventado ya estaba ya ajá también acá ya estaba pero no habían puesto este ley como le llamo cuarentena esa ley seca digo chino ley seca ley seca cuando hay este votaciones ajá ajá va entonces como dijimos por acá estamos celebrando el día del amor y la amistad y la amistad aquí estamos bueno entonces vamos a empezar otra vez de vuelta que le dice usted a los suscriptores que siempre los apoyan siempre ven nuestros videos dejan su manito bueno yo les deseo muchas bendiciones a ellos ojalá pasen ellos bonitos también y muchas bendiciones a todos miren gente que se siente frío ya como están norteando miren como están la y que no sean tacaños como yo que no lleven ni un regalo y le dieron a él jajaja 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 esperemos este esta mesa rosada es la amigo el secreto de nosotros de acá y esta que está aquí esta mesa donde están todos los regalos de sorpresa son de parte del bonequito 16 que esperemos que les gusten los muchachos cuando descubran este jajaja eso es secreto que esperemos que se reciban con emoción ese regalo entonces por acá María Elena que le dicen los suscriptores en este día tan especial en todo el mundo porque es el día de San Valentín me voy diciendo muchas gracias porque siempre los apoyan y siéntoles que feliz día de San Valentín y muchas gracias porque siempre los han apoyado en este proyecto que amo y siéntoles que compartan nuestros videos y que no pierden los videos porque van a estar bonitos vaya por acá tenemos también a Cristian ya con todo ella está moviendo esta el color de la aquí les doy muchas adhesiones y muchas felicidades a todos los suscriptores que van a estar con su esposa amigos y novia alguna que le den un abrazo que le compren uva que le compren chocolate que especialmente vaya para los varones chino especial ya están cholos va ¿qué le regalaría a usted así suponiendo va que usted tenía a sus novias tienen una novia cada uno va y se ponían de acuerdo a los dos ¿qué le llevarían? ¿qué le gustaría más llevarle a sus novias? una suposición digamos que ahí le podría llevar como hacen por en vez a veces una caja ponen fotos de uno y ella le ponen chocolate y se la van abriendo más y más chocolate unas flores por ahí va y más detallitos que uno le pusiera va uva y manzana y darla a comer ahí va ya uno y darla una cena ahí bonita cena romántica la que está de afuera mandarle unos chocolates también chino cuando usted tenga una novia este por afuera cuando usted cuando usted pida cuando usted pida una cena romántica se le va a hacer así como está aquí así como tenemos arreglado aquí ten medio llave lástima que no me tienen no me saben cuál es mi novia bueno no tengo novia ya la voy a hacer ah ya tiene novia chino no no tengo no tengo dos regalos le dio y a nada le llevo le dio un dulce le puedo casar vaya mire hasta con el anillo lo mandó enséñalo chino mira hasta con el anillo lo mandó ya de casa no mentira por ahí me lo he robado vaya chino entonces chino usted pues que le dice a los suscriptores en este bonito día de San Valentín que estamos aquí celebrando nosotros pues ahí esperando que la pasen súper bien con su esposa novia o amiga lo que sea que se la hayan pasado bonito todo el día y esperando que si no lo han hecho que la inviten a una cena ahorita porque ahorita ya es hora de la cenita que la inviten allí que la hagan sentir bien la mejor persona del mundo en este instante y siempre no pues gracias este gracias ahí al guanacito 16 al guanacito 16 también allí también los han apoyado este muchas gracias y también saludito a cada uno de ustedes que ven nuestros videos bendición a donde quiera que llega a la sintonía del salvador mi gente pues veremos que se la pasen genial como la pasamos nosotros aquí con ustedes y como le decimos pues gracias gracias ahí nuevamente al guanacito 16 se viene se viene muchas muchas sorpresas todavía falta no pues saludos también ahí para jenny díaz también en este día especial también para maricasana también saludito medari para el pelo liso también este pelo de alambre como le decimos a jairo señores de jesús Carlos Lora José Barenga también saludos dijeron por allí y también para Armando Chimán saludito elisabeth también el saludo por elisabeth también a esta usultán también que la amiga está pendiente también de nosotros en estos videos el amigo de Jucuapa también el saludo por ver nuestro video también para Yolandita Yasmín Mayra Lesma y usted alguno aquí algún novio secreto que tenga ay si le gustará a ti un saludo para Manequito Díaz 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 Felipe José 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 el hermano del chino José Díaz 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 Salud Él saludó hombre yo tengo que saludar mujeres pero ché hay a mi huesito que Diosito me la cuide Johnny Dia y también hay Yolandita Yasmín especialmente a todas las chicas mujeres presionas chicas de este mundo de este mundo chino 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 saludando a las chicas para todas las escritoras bendiciones para ellas pero si no hasta que yo se puso me yo me amarraron yo me amarrado vine a mi escuela y a mi y a mi saludos para audiel martínez también y acá saludito para José y a todos saludos hasta donde como dijo saludos hasta Argentina Argentina para para quien Dani mental Dani mental Dani mental saludos para él saludos para Argentina también saludos para Chile también bendiciones para México también pues en México también está el primo Sol y Valera también y también está el Mario Delgado Mario Martínez un fuerte abrazo para todos no pues gente como les decimos a veces nos queremos acordar de toitito los nombres y de repente los tupimos y los olvidamos pero bien ahí les llevo un saludo a cada uno de ustedes que ven nuestro video bueno gente los veremos hasta otro próximo chao chao pásenla bien